La estrategia de la ignorancia, te pasas 20 años en un sistema educativo, no sabes nada sobre tu cuerpo ni sobre tu salud, no sabes nada sobre dinero, no sabes nada sobre relaciones, no sabes nada de nada. Entonces, al final resulta que acabas de ahí y encima te tienes que poner a trabajar para ganarte la vida, lo que ganas, la mitad va para el Estado, con lo cual cada vez eres más pobre y al final desde fuera está todo pensado para que puedas vivir en piloto automático sin acceder a esa información. Piensa que eres mucho más rentable, enfermo, pobre y esclavo, libre, sano y rico. Si tú eres gobernante, tú quieres llevar un rebaño de bejas, un rebaño de gatos. Todas las medidas que se toman son para que la gente esté más enferma. De hecho, siempre te dirán, no, quitamos los coches del centro de Madrid para que usted respire puro. Claro, pero luego voy al mercado y el 99% de los productos que compro son venenosos, cancerígenos y dañinos para mi cuerpo. O sea, la conclusión de cualquier persona que, por no hablar ya de cosméticos, de productos de higiene personal, que es un drama. O sea, que básicamente todo está encaminado a que seas pobre, seas enfermo y seas una persona esclava.